Fin de la jornada Y le pide más dinero ¡Ya no hay para comer! Sin un peso encima No había hijos que alimentar Habría donde ver ¿Cuál decidió robar? Fue solo alimento Para toda su familia Y por un puto sargento Limpió la comisaría Esperando la sentencia Un juez lo procesó Con acto de delincuencia No merece perdón Sin un peso encima No había hijos que alimentar Habría donde ver ¿Cuál decidió robar? Hoy Juan está preso Por robar para comer Esa es nuestra justicia Así se cumple la ley No había hijos queク Kultur Enrique L arquitecto Senos No había hijos queольше Es nuestra justicia Respiral Gracias.